Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor ¡Lo sé! A veces vergüenza ¡Oh! Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me dio para ti ¡Lo sé! Nadie me espera Hay una dieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión Sé Que te encontraré en esas ruidas Ya no tendremos que hablar Hablar, hablar Del temblor Te desearé en el templo No sé Será un buen momento Hay una dieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión No hay un modo No hay un punto exacto Te doy todo Y siempre guardo algo Si estás oculta ¿Cómo sabré quién eres? Me amas a oscuras Duermes en muerte en redes Si no Partí en cerca Bajo la luz Si no No hay un punto exacto Mar de fondo No caeré en la trampa, llámame pronto, a cetijos bajo el agua Si algo cedes, calmaré tu histeria, con los dientes rasgaré tus medias signos Mi parte insegura, bajo una luna, y signos, signos Tomiendo pisuras, figuras sin definir, signos, signos Mi parte insegura, bajo una luna, y signos, signos Tomiendo pisuras, figuras sin definir, signos, 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 signos